Más de 2.000 presos fueron puestos en libertad bajo el régimen de convivencia familiar, pero ninguno de los excarcelados corresponde a la lista de reos de conciencia. En realidad nos da tristeza porque teníamos esperanza que por la cuestión de la pandemia el gobierno tuviera un acto de buena voluntad y los pudiera liberar a ellos. Sin embargo, todavía estamos confiando en que quizás mañana o pasado mañana o en los próximos días el gobierno tome una actitud de buena voluntad y libere a todos los presos políticos porque en realidad muchos de ellos están padeciendo problemas anoche casualmente, ya como a la medianoche, los parientes del preso político Samuel Enrique González, que fue sentenciado a siete años de prisión por la posesión de unos artefactos de lo que llaman bombas caseras. Él tiene tres días de estar con fiebre alta y tiene una tos intensa. De hecho, los últimos siete días no ha tomado alimento y los últimos tres días con hoy, o sea, dos días anteriores y hoy ha pasado en la cama. Y pues cuando oímos los rumores que iban a soltar, pues nos pensamos que a lo mejor podrían salir ellos. Los parientes se personaron en el centro penitenciario de Granada y le dijeron pues que ya habían salido, que ya estaban en la lista de todos y que ellos no iban a salir. Entonces nos da tristeza por ese lado, pero también confiamos que el gobierno haga un acto de buena voluntad. Tomando en cuenta de que es posible que estos muchachos se puedan contagiar, son personas que están presas ahí por su opinión política y creo que realmente no merecerían ser infectados con este virus. Curtis resaltó que no hay excusas que bloqueen la buena voluntad del gobierno, si es que la tiene, de liberar a las personas que se vincularon a las protestas cívicas. Yo creo que la más rápida que se puede hacer a nivel administrativo y que ya lo ha hecho el gobierno antes es convivencia familiar, independientemente que no sea la figura legal correcta, pero por lo menos se ocupa una figura jurídica para sacarlo. Entonces en convivencia familiar el gobierno de Nicaragua mañana puede tener fuera a los casi 100 presos políticos que hay, porque realmente no tenemos una cifra exacta, pero con los últimos que han arrestado creo que ya andan alrededor de 100 presos. Una vez que el gobierno aplique esta medida, si tiene buena voluntad, ¿los procesos judiciales seguirían su curso? Claro, los procesos judiciales seguirían e incluso yo estaría de acuerdo en que se suspendan para no tener que estar llevando a las personas hasta que pase la pandemia del coronavirus, entonces que se reanuden y esa suspensión, que sí es un caso fortuito, sería atribuible al caso fortuito, entonces no perjudicaría ni al Ministerio Público ni a las defensas. Marcos Medina, Noticias 12.